Este capítulo de hoy tiene bastante contenido y exige una lectura atenta para poder comprender lo que está escrito. Voy a hacer un resumen aquí bastante práctico. Pablo habla de la limitación de los sacrificios de la ley. Él enfatiza que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez, pero fue tan eficaz que eliminó los pecados para siempre. Y el capítulo termina con una exhortación a mantener firme la fe, con paciencia y con acción de gracias. En la primera parte del capítulo, de los versículos 1 al 18, el apóstol Pablo hace una comparación destacando la inferioridad de los corderos ofrecidos en el santuario terrestre y enfatizando la superioridad del cordero celestial, que es el propio Jesucristo. Algunas de estas comparaciones son las siguientes que nosotros encontramos en la lectura de hoy. Mientras el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios continuamente, Jesucristo se ofreció una vez por todas y no fue y ni será necesario otro sacrificio. Otro aspecto importante, mientras que el sacrificio de animales jamás permitió el perdón de un pecado, el sacrificio de Cristo puede purificarnos para siempre de todos nuestros pecados. En la segunda parte del capítulo, que va de los versículos 19 al 39, Pablo hace algunos llamamientos muy importantes. Número uno, acerquémonos del trono de Dios con seguridad, con intrepidez. Número dos, debemos ser cooperadores con todas las personas. Debemos tratar a las personas con bondad, con simpatía. Número tres, llegará el momento del juicio de Dios y nosotros podemos evitar el juicio. ¿Sabe cómo? Aceptando a Cristo como nuestro sacerdote, nuestro intercesor. Número cuatro, debemos reconocer la fidelidad de Dios. En el pasado, Dios fue fiel. En el presente, Él es fiel. Y en el futuro, Él será fiel. Nadie debe sentirse inferior, olvidado, rechazado. No, nadie. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios que murió en nuestro favor, intercede por nosotros y quiere pasar la eternidad con nosotros. ¿Quieres algo mejor que eso? No hay nada, no existe. Piensa en eso con cariño, guarde esa promesa. Que el Señor te bendiga.